El nuevo programa concurso ¿Quién quiere ser solidario? está en su segunda semana de transmisión por TeleSanjil. Los sábados a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche y los domingos en las tardes, la comunidad sanjileña puede divertirse aprendiendo sobre el cooperativismo y la santandereanidad a través de este nuevo formato de eduentretenimiento propuesto por la Fundación Comuldesa en alianza con TeleSanjil. La Fundación Comuldesa propuso una estrategia de eduentretenimiento para que a través de la televisión y de manera divertida los jóvenes de diferentes escuelas y colegios públicos puedan aprender acerca del cooperativismo y la santandereanidad. Un equipo humano de 10 integrantes encargados de la producción con 3 cámaras rodando junto a técnicos especializados en el desarrollo de este tipo de programación ha hecho que los jóvenes de los diferentes colegios públicos de la región se sientan atraídos por el formato. Ya se han realizado 13 grabaciones de las 40 que se tienen previstas. El concurso pretende llegar a más de 20 poblaciones, ya hemos estado en municipios como Oiva, Curití, Aratoca, Charalá, Cocamonte, Sanjil y seguimos avanzando un poco más a la provincia comunera y veleña. Pretendemos también atender poblaciones como Barichara, Pinchote y Curití, seguramente con alianza también en los canales. El concurso será transmitido en canales comunitarios de municipios como Mogotes, El Socorro, Villanueva, Barichara, Oiva y los demás de las provincias Guanentá, Comunera y De Vélez, enfocado en la educación de los jóvenes en relación al cooperativismo. El contenido del programa ha sido muy bien recibido por los docentes. Encontramos que los docentes ven que el esfuerzo que se hace, el aplicativo que se compró para desarrollar el programa concurso ¿Quién quiere ser solidario? pues es un aplicativo innovador que plantea unas preguntas de trivia y que está reforzando en los jóvenes la necesidad de conocer de su tierra, de su región. Con diversos artistas de la región como Camilo Espinosa y Quique Naranjo, Telesangil como medio de comunicación y la Fundación Comuldesa en el sector cooperativo, quieran llevar esta propuesta de eduentretenimiento a los hogares de Santander. ¡Un aplauso!